Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al correcimiento, al cabildo, prefectura, hoy gobernación. Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Y al elegir a sus autoridades, deberían tener oficinas. Por tanto, en el año 1561, se construye este ejercicio de primera planta. Señoras y señores, este edificio ha albergado a diferentes autoridades, especiales, policiales, militares, civiles, por los cuales se ha trabajado y poder llegar a tener un tercer piso. En la gestión 2007, cuando era perfecto, ingeniero Mario Virrey de Iporio y secretario general, doctor Montano C. Nascogarte, hizo el colocado, de lo que siquiera se puede observar, la puerta de Biblia, con los escudos de Bolivia y de José. Señoras y señores, 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 históricos de la agricultura colombiana, ha sido diseñado por el gobierno todo departamental como muestra del cumplimiento de los acuerdos a los cuales hemos sustituido colombianos. Este edificio aquí tectónico de arcos de media punta, arcos carpaneles, de bóvedas de arisa que ustedes pueden ver actualmente en el segundo parque, elementos decorativos que se han implementado como el fin de aportar al rescate del casco histórico de la ciudad de Potosí, en Ágara, y recuperar todo el espacio que se ha perdido lastimosamente en anteriores historias. Esto, señoras autoridades, es una muestra clara, evidente que el gobierno autónomo departamental está poniendo todo su entero en el rescate del patrimonio cultural Potosí. No solamente ha sido productor de plata por excelencia, sino que en esta tierra se han forjado los más importantes pintores en la historia de la colonia, tal el caso del colchabalvino Melchor Pérez de Olguín y su mejor estudiante, Gaspar Miguel de Resil. De hecho, muchos de estos cuadros que se encuentran en este patio son de la autoría de estos dos nobles personales. El cuadro más importante que podemos observar aquí en este patio es sin duda este, pintado por Pérez de Olguín, un cuadro que se encuentra actualmente en el Museo de América, en Madrid, España. Señor Gobernador, definidas autoridades, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. A continuación, escucharemos antecedentes de la creación del Museo de la Gobernación del Departamento de Potosí. Invitamos, tenga la gentileza, por favor, a la doctora y a la doctora. El objeto de este evento es sin duda dar a conocer el compromiso de nuestra primera autoridad departamental que tiene con el tema de preservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Es así que después de las referencias históricas que ustedes acaban de escuchar, permítanme hacerles algunas consideraciones de índole jurídico con respecto a esta gran casona. Es así que en la gestión 2006, en la prefectura del ingeniero Mario Virrena, se inician las acciones legales para poder consolidar el derecho propietario de esta importante infraestructura. Cabe mencionar que durante tanto tiempo este edificio público ha pertenecido a la ex-prefectura, sin embargo, no contaba con los títulos de propiedad correspondientes. Es así que se comisiona al director jurídico departamental de ese entonces, el doctor Juan Carlos Seca Sugarde, quien concluye hasta la obtención de los títulos de propiedad en la gestión 2007. Más tarde, en la gestión nuevamente de la primera autoridad, ya como gobernador del departamento autónomo departamental de Potosí, se hace cambio de razón social a nombre del gobierno autónomo departamental de Potosí. Tal como podemos ver en los títulos de propiedad y en las tarjetas que se encuentran a la entrada de esta importante infraestructura. El Museo Departamental nace con el objetivo de recuperar la historia, la cultura y el patrimonio de nuestra gobernación, además de nuestro departamento. Cabe nacional que los ambientes donde se encuentra el museo, posteriormente, era de las carceletas del cabildo, posteriormente fueron adecuadas para el archivo general de la ex-prefectura, ahora nuestro museo departamental. En los trabajos que se realizaron para la restauración, tuvieron como objetivo restaurar los ambientes para mostrar objetos y fotografías de la época colonial y la época republicana. Bien, con este acto se oficializan los esfuerzos de nuestra primera autoridad departamental para poder constituir, como lo había mencionado, esta gran casona como un gran museo que sea referente no solamente a nivel nacional, sino también internacional. De tal manera, se ha proyectado como un proyecto importante la construcción del nuevo edificio de la gobernación del Departamento Autónomo Departamental de Potosí, que tenemos hoy el honor de poder exhibir. Para poder consolidar el museo departamental de Potosí, que a futuro se prevé se pueda emplazar en toda esta edificación majestuosa, nos ha permitido realizar un diseño para una propuesta del nuevo edificio de la gobernación. El mismo estaría emplazado en la zona de Ciudad Satélite, en la calle Argentina. Este proyecto importante estaría acogiendo a las diez secretarías departamentales que tiene la gobernación, más en despachos del señor gobernador. Se ha hecho una propuesta en la cual estaríamos teniendo un área de construcción de 20.000 metros cuadrados aproximadamente en diez plantas, contando con un sótano, el parqueo respectivo, un auditorio para más de 200 personas y las respectivas oficinas para que puedan funcionar las secretarías con sus distintas direcciones. Esto siempre con el fin de poder consolidar y trasladar al futuro las oficinas a este nuevo edificio y el edificio preestructural en el cual nos encontramos sea un museo departamental en toda su infraestructura. Un saludo muy especial al representante de la UNESCO, que viene de muy lejos, desde México. Quiero saludar también al extraefecto del departamento de Potosí, ingeniero Viseira, señor esposa. Saludar al señor comandante departamental de la Policía, comandante Regimiento Pérez, al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, al director departamental de Educación, director distrital de Educación, a don Walter Zavala, a yo, historiador de Potosí, no, saludar al hermano viceministro Vegamonte, gracias por estar acá, a los empresarios, Cámara de la Constitución, secretarios departamentales, al compañero de la UNESCO. Cuando hablamos en La Paz, cuando estuvimos en la Unión, hicimos un compromiso de trabajar en serio por desguardar el patrimonio, el rico patrimonio arquitectónico que tiene nuestra ciudad de Potosí. Ese compromiso hoy estamos fundando, posiblemente con una pequeña parte, pero con un plan significado. ¿Qué vamos a conseguir cuando nosotros podamos ya tener la nueva Casa de la Gobernación? Primero, que esta infraestructura se convierte en todos sus ambientes en un museo. Segundo, ya no vamos a tener todo en la zona central. Hoy tenemos acá la Gobernación, al frente del municipio, al lado la Policía, hay al frente todavía el órgano judicial y otras instituciones. Hemos estado hace poco en Cueño de Ecuador, debe conocer, nos llamamos la UNESCO, casi se parece a Potosí, pero todavía mejor trabajado que el de nosotros. Hasta las casas particulares, públicas y demás. Este emprendimiento que hoy vamos a empezar con este museo, todavía el museo que ustedes van a observar, yo diría en pequeño, pero resumido, lo que pretendemos hacer. Y uno de los espacios históricos, don Walde Zabala y otros torredores coincidiendo con nosotros, ese lugar en algún momento era el lugar donde se maltrataba, donde se detenían, donde se torturaba a indígenas originales. Al momento de la invasión, se encontró de estos óseos. Algunos nos decían que deberíamos sacarlo, otros nos decían que deberíamos ponerle un especie de vidrio. Por respecto a ellos, esta materia ahí. No. Yo quiero pedir al pueblo potosí, poder apoyar esta iniciativa. Hoy empezamos como gobernación, mañana pasado que sea otra institución, pasado mañana que sea una persona, una familia particular. Así, todos vamos a contribuir a que este patrimonio que hemos heredado se quede para las demás generaciones. No por el hecho que la UNESCO nos diga, en algún momento les vamos a quitar el título, sino no por agradecimiento a quienes nos han dejado, pero también como un derecho que tienen nuestros hijos, nietos y demás generaciones, de contar. Para mí es un honor estar aquí, seguir de cerca todo el proceso, no para retirar el título, para retirarlo de la lista de patrimonio en peligro. O sea, hemos estado trabajando, es la cuarta vez que vengo aquí y creo yo que hemos, particularmente el día de hoy, que hemos tenido un taller en donde están representadas todas las personas, todas las instituciones que tienen que ver con el patrimonio de esta espléndida ciudad, del espléndido Cerro Rico. Y hemos trabajado de una manera muy intensa y muy positiva, muy colaborativa, entonces quería comunicarle eso al gobernador. Y también, pues felicitaros, ¿sí? Felicitaros por todo el esfuerzo. Sabemos que no siempre hay las condiciones ideales para que las cosas salgan rápido y fácil, sino que siempre nos crezca el trabajo. Pero cuando emprendemos retos, como el reto que se está iniciando hoy, es justamente porque pensamos que vale la pena ese esfuerzo, ese trabajo para llegar a una meta. Entonces, felicidades, gobierno. Gracias. Gracias.